El animal más resistente. Si pensamos en el animal más resistente, pensamos en la fuerza de él. Podemos pensar en animales como el caballo o el elefante, pero la resistencia la da el agua, que es parte esencial de la vida. Por ello, el animal más resistente es el camello. Esta resistencia se debe en sus jorobas. Estas acumulan gran cantidad de grasa que les permite estar durante un largo periodo de tiempo sin comer ni beber. Este animal asombroso puede estar hasta dos semanas sin agua. Para pensar, ¿estos animales se formaron por simple evolución o fueron diseñados por alguien? Fue un aporte del Programa de Extensión de la Universidad Nacional de Pilar.